¡Vamos con Roberto Álvarez, el segundo vicepresidente de San Lorenzo! ¿Cómo está Roberto? Bien, un placer saludarlos, estar con ustedes, venir a la cancha sabiendo que hemos ganado un nuevo torneo, una nueva copa, de la manera que se ganó, consolida este momento de la institución, una gran alegría para este colectivo maravilloso, que es el colectivo de San Lorenzo de Almagro. ¿Esperado comenzar el año de esta forma? Teníamos la ilusión, cerramos el año el 23 de diciembre con la Vuelta Avenida a Plata, tal vez es el eje central de todo esto, que es la Vuelta al Barrio, y bueno, la verdad que obtener este éxito deportivo, de la manera que se logró, consolida este momento institucional, sabés que tenemos 65.000 socios, vos que venís a la Ciudad Deportiva todos los días, es un momento muy importante, se ha inaugurado el nuevo gimnasio debajo de la Sur, las canchas de fútbol sintético, se está construyendo en Avenida La Plata el polideportivo para jugar de locales al básquetbol y que los socios tengan un lugar nuevo para usar las instalaciones. Es un momento muy trascendente en la vida de San Lorenzo y siempre los triunfos empujan, ayudan. Con respecto a la Vuelta a Oedo, ¿cómo está la situación? Si bien Carrefour aceptó el acuerdo. Estamos vendiendo metros cuadrados, sabés que tenemos un crédito otorgado, yo creo que la gente tiene que seguir comprometida con el esfuerzo y esperemos firmar la escritura a la brevedad. Y con respecto al estadio que se está construyendo en la Avenida La Plata, el del básquet, ¿hay fecha aproximada para cuándo va a estar terminado? Vamos a hacer de locales en los play-offs de básquetbol, que es por ahí por el mes de abril. Se viene la Copa Libertadores, que comienza dentro de poco y como todo hinchas, a Lorenzo se ilusiona con una nueva obsesión. ¿Vos cómo lo vivís? A mí me parece bien que la gente quiera ganar y que querramos ganar. Yo creo que también hay que saber festejar y consolidar. Haber salido y haber logrado este nuevo campeonato es algo maravilloso. Le da un estado anímico importante también a los jugadores. Sí, fuimos titulares de todos los diarios del mundo, reafirmamos este presente. Y vuelvo a insistirte en los logros colectivos. En los 100.000 que fueron, 130.000 que fueron a la Plaza de Mayo, los 15.000 que fueron a Marruecos. Matías claramente es un gran presidente, ejerce una gran conducción. Y este es un momento que te vuelvo a insistir, queremos dejar una estructura de club funcionando para que esto sea, no digo ganar siempre, pero que estemos en este lugar de pelear en los puestos de arriba de forma permanente. ¿Hay reelección? Yo creo que lo mío ya está. Los seis meses esos que nos tocó pelear el descenso fueron muy duros. Y todos estos meses y estos años se vivieron con intensidad. Ahora hay una gran camada de dirigentes jóvenes. Es decir, creo que es bueno que haya un poco de recambio. Pero la gente de San Lorenzo sabe que te quiere mucho. Y de hecho, cuando volvimos el 23, todos te gritaban, Roberto, Roberto, te quiere la gente de San Lorenzo. Yo también los quiero mucho, formo parte de esto. Esto forma parte de mi vida. Los quiero mucho. Y a mí siempre me pesó mucho la responsabilidad de estar en este lugar. Gracias a Dios nos fue muy bien, con la vuelta a Boedo incluida, que era un anhelo para todos nosotros. Lo de ayer es una buena frutillita. Obviamente queremos ganar lo que queda en el año, pero digo, hay que saber festejar. Y para ir cerrando la nota, ¿qué le dirías al hincha de San Lorenzo? Que esté muy orgulloso, que se ponga la camiseta, que piense en su familia, en sus seres queridos, y que disfruten en familia, que somos una gran familia este momento. Siempre estuvimos muy orgullosos de tenerla, y estas pequeñas cosas y estos campeonatos nos van dando más fortaleza. La utopía de Boedo solo la podíamos soñar y concretar nosotros. Así es, estar muy orgullosos. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo muy grande y gracias por llevar la actualidad del club a las casas de los socios y de los amigos. Gracias, Roberto.